Estamos con Ricardo Martínez y Sergio Izquierdo, organizadores del Soria Rock 2017. Muy buenos días, chicos. Buenos días, cielo. Buenos días. Bueno, un cártel impresionante para esta edición del Soria Rock. Bueno, pues hemos intentado, yo creo que como toda buena empresa, pues ir mejorando año a año, ¿no? Y sobre todo atender a las demandas de la gente de Soria y que forman parte de Soria Rock un poco en el Facebook, ¿no? Y la verdad que sí que hemos traído el grupo que más pedía la gente era S.A. Con lo cual yo creo que hemos conseguido un poco hacer caso de las peticiones de la gente. Tres años casi que llevábamos intentando que estuviesen aquí Sociedad Alcohólica en Soria. Pero tres años más. Nosotros desde que empezamos siempre ha sido uno de los grupos más queridos, de los que más ha pedido la gente. Y bueno, pues al final la constancia se hace en hechos y de tanto buscarlos los hemos traído. Tanto los ha pedido la gente que era imposible no traerlos. Además de S.A. tenemos grandes nombres también, gatillazo y muchos más. Ajá, sí, bueno, la verdad que lo hemos que dividir en dos días un poco para atender los gustos de todo el mundo, ¿no? Un poco un día más cañero, que es el viernes 22 con gatillazo S.A. Subcero y Histeria Conflictiva, perdón. Y el sábado pues que os lo cuente aquí mi socio. El sábado es más enfocado a todos los públicos, más a la gente mayor, la guardia, la frontera. Bueno, no me acuerdo de los otros dos, Proyecto Hermético y Colisión. Pero son grupos del rock and roll español de todos los tiempos que siempre, vamos, está en la memoria, en el límite del bien y del mal, en la memoria de todas esas canciones. Además una diferencia respecto a otras ediciones con ese rock más cañero que lo ha caracterizado anteriormente, esta vez un rock más ochentero, podríamos decir. Sí, el sábado desde luego. Hombre, también ha habido otros años con Boycott y Reincidentes que también ha sido más cañerete. Otro año ha sido Rosendo, o sea, un poco vamos intentando alternar para complacer todos los gustos. Además contamos con la participación, como decíais, de grupos sorianos. ¿Cómo ayuda un evento como este a que se conozcan con tanto apoyo? Lo más importante para que la gente salga es verse que tiene la capacidad y que la gente cree en ellos. En Soria hay una calidad musical bestial, hay un montonazo de grupos, un montonazo de jóvenes que lo están haciendo muy bien y quizá no tienen todo el apoyo que necesitan. Y esto es una pequeña plataforma, un pequeño empujón para que vean que sí, que lo hacen bien y que sigan, que sean constantes, que al final todo trabajo tiene recompensa. Hay una cantidad de grupos, pero solo vamos a ver a unos cuantos. ¿Cuál ha sido el criterio para elegir los que van a estar en este año, en esta edición? Pues un poco el estilo, el estilo de música para que acompañen un poco a los grupos cabeza cartel de cada día y que no hayan tocado todavía en Soria Rock. Lo que intentamos es dar cabida a todos los grupos sorianos, ya que como dice Richard, hay muchos grupos muy buenos y yo siempre destaco, siempre me gusta decirlo porque me llama mucho la atención, la capacidad que tienen de formar grupos, un miembro de un grupo con otro, con otro, con otro, forman un grupo diferente. Entonces al final hay una variedad muy amplia. Entonces intentamos eso, dar cabida a todo el mundo. Algunos de ellos muy jóvenes, hay que decir, hay mucho talento en Soria. Mucho talento y muy joven, de menos de 20 años, del Colision, dando guerra, teloneando a porretas, teloneando a grupos muy importantes. Y lo que les hace falta es un poco decirles que lo hacen bien, que sigan y que si se equivocan en algo que lo vuelvan a hacer hasta que lo hagan bien. Pero que no paren, que no lo dejen porque al final llega todo fruto. Además de algunos de ellos hemos podido disfrutar ya en Café Teatro Ávalo. Sí, por ejemplo Colision y de hecho tenemos alguna cita pendiente con algún otro que ya se irá anunciando cuando corresponda. Además el Soria Rock no es solo música, tiene también una vertiente solidaria. ¿Con quién estáis colaborando este año? Este año y el año pasado también lo hicimos con el Banco de Alimentos. O sea, creemos que no solo tiene que ser festival, rock and roll, se puede hacer un poco de todo, se puede ser solidario, se puede pasar bien. Y además eso, se puede ser solidario pasándoslo bien. Vamos a colaborar en todas las causas que creamos que merecen la pena, que tengan que estar ahí y creo que el Banco de Alimentos es una de ellas importante. Y seguiremos trabajando siempre que lo hagamos nosotros y que ellos quieran estar con nosotros, claro. Este año volvemos a pedir lo mismo que año pasado, o sea, que la gente colabore con tomate en lata, o sea, tomate en conserva. Porque, hombre, claro, luego tienen la opción de cuando entran poder hacer una donación y cada vez que hagan una donación, pues nosotros colaboramos invitándoles a un refresco, a una cañita, a un agua, una consecución mínima. Por eso que para todos los que nos están viendo están a tiempo de prepararse para poder participar en esa actividad solidaria. Siempre, o sea, la actividad solidaria, aunque no viniera al festival, lo pueden hacer, sí o sí, eso por supuesto, pero vamos, si vas a venir aquí y además, pues eso, eres solidario, seguramente vas a tener una recompensa, porque la solidaridad tiene que estar agradecida. Bueno, no queréis que el ambiente se quede solo en la Plaza de Toros, vais a instalar también un mercado artesanal en los alrededores. ¿Qué van a poder encontrar las personas que se acerquen hasta él? Pues en principio es nuestro talón de Aquiles, porque estamos intentando montar un poco sobre todo artesanía y cosas echadas a mano, tanto de cuero, cosas de plástico, con metal, pero es muy complicado. Entonces hay muchas citas en el verano, hay muchos artesanos, pero claro, todos tienen su verano consolidado ya y preparado, entonces estamos intentando traer puestos, traer otra vez el tema de los cómics, entonces un poco, eso va a ser un poco casi sorpresa. Entonces, a ver, pero sí, intentamos darle vida un poco a los alrededores de la plaza, no solo a lo que es la Plaza de Toros. Bueno, queda casi una semana, apenas una semana. ¿Cómo van los preparativos? ¿Cómo van los últimos detalles? De locura, como siempre, a última hora siempre todos los pequeños detalles que luego lo que hace es que salga bien, ¿no? Pero sí, o sea, moviendo muchas cosas, apuntualizando, aquí es el que lo tenemos todo el rato en el ordenador a base de mandar WhatsApp, mandar e-mail, mandar tal, y moviendo a la gente porque, ya te digo, son muchos detalles, el grosso ya está hecho, ya está concretado, pero hay muchos pequeños detalles que hay que rematar y que son los que al final hacen que un evento de estos salga bien. Bueno, ¿la gente dónde puede conseguir aún entradas? Las entradas se pueden conseguir en Café Teatro Avalon, Discos El Rincón y en Tiquetea, o sea, en Ticketmaster, punto es, perdón. De hecho... El Disco Bargring también se puede. Entonces ahora ya están al precio, el viernes, a 22 euros y el sábado a 17. Luego en taquilla pues sube un poquito, pero bueno, también la verdad que este festival se caracteriza por que en taquilla es cuando más se vende. Los sorianos tendemos a dejarlo todo para última hora, pero bueno. Porque de momento, ¿cómo va esa venta de entradas? Esperamos a mucha gente, tanto el viernes como el sábado. Sí, yo la verdad que tengo más fe personalmente el sábado, pero no sé si me equivocaré o no. Bueno, hoy por hoy se van vendiendo bastantes más del viernes que del sábado. Entonces bueno, a ver poco a poco, a ver cómo va yendo. De números no te puedo hablar exactos, porque además no me gusta, porque esta semana es cuando se va a vender todo, entonces prefiero dejarlo para un poco más adelante. A pesar del estrés de organizarlo todo, ¿va a haber tiempo para disfrutarlo también? Pues no te puedo decir, porque luego cuando estamos ahí que decimos, no, vamos a echar una cerveza y ir bien en el concierto, acabamos siempre estando pa' un lado, pa' otro, hace falta esto, hace falta lo otro. Y bueno, pues esperamos disfrutarlo, intentaremos disfrutarlo de lo que podamos, o sea, eso no lo dudes. Pero vamos, nosotros, viendo que la gente se lo pasa bien, también disfrutamos, o sea, es nuestro, al final, nuestra forma de disfrutar. De hecho, es una forma muy curiosa de vivir un festival en la rampa de acceso al escenario. O sea, porque el sonido no es el mismo, es mucho más bajo, tú escuchas y ves cosas que el resto de la gente no ve. Y de hecho siempre, cuando tocan la última canción, siempre nos fundimos en un abrazo, que todo ha salido bien, todo está bien, no ha habido problemas. Y ya empezar a preparar el del año siguiente. Así que... Pues muchísimas gracias y esperemos que llegue ya muy pronto este Soria Rock 2017. Eso es nada, os esperamos a todos y a disfrutar. Comprad la entrada, no nos faltéis. Un saludo a todos. Y ya nadie sabe qué hacer contigo, siempre a tu bola metido en líos, pero a tus padres poco les gusta, que andes parando con esa... ¡Suscríbete al canal!